A partir de los 35-40 años de edad comienzan los primeros signos de envejecimiento. Pero, ¿se puede retrasar el envejecimiento? ¿Cómo frenar esos primeros signos? Desde el Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada se realiza desde hace años la mayor investigación a nivel internacional para el retraso del envejecimiento. Un equipo de investigadores trabaja con la melatonina, una hormona que produce el organismo y que en dosis correctas puede ayudarnos a envejecer de forma saludable. Cuando utilice productos que contengan la coenzima Q10 anti-envejecimiento, piensa que desde Andalucía un grupo de científicos continúa investigando para mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Andalucía es investigación.